Hola, este video lo hacemos desde el estudio de yoga de Guillermo y ustedes ya saben que los videitos los armamos juntos en este caso justo terminó una clase donde Guille habló de un chakra especial el chakra manicura y que hablaba de la energía, del proceso digestivo así que bueno, Guille va a venir Hola, ¿cómo están? Un gusto que estén allí Lo que me gustaría asociar es esto de la energía de los alimentos para los nutricionistas, bueno sabemos que un gramo hidrato de carbono tiene 4 calorías, uno de grasa tiene 9 calorías, uno de proteína tiene 4 calorías pero no es esa solamente la energía que cuenta, también cuenta las emociones cómo lo comemos, con quién comemos, con quién compartimos la mesa el estado de tensión con que uno consume determinada comida o a veces la imaginación, a veces pasa, esto me va a caer mal y seguro que le cae mal, o cosas que habitualmente le caen mal y está de humor bárbaro con una persona que quería estar casi mucho que no lo veía y ese alimento ese día no le cayó mal y tiene que ver supuestamente con este chakra por eso nos gustó en parte de la clase, lo del chakra manipula y yo esto va conjuntamente con la nutrición que yo siempre digo que la alimentación es uno de los procesos de la nutrición alimentarse no es lo mismo que nutrirse uno también se puede nutrir un montón de cosas además de los alimentos, el yoga como una herramienta más bueno, entonces me voy, si, como te puedes creer la ciencia y lo místico, digo yo, en su inicio yoga fue algo místico después día a día se fue comprobando que tiene mucho más de científico que de místico y la asociación que hoy ya en el siglo XX se está juntando la ciencia y lo místico, por eso lo emocional tan importante y en este caso yo hablé en la clase del sistema entérico un sistema nervioso entérico que habita en la zona del tercer chakra en la zona abdominal, con todos los órganos que hay allí este espacio digiere las comidas eso es de lo científico como decía Silvi que es lo que comemos, cuánto comemos si queremos adelgazar, si no queremos adelgazar si necesitamos engordar porque hay gente que necesita engordar entre comillas, no es la palabra, pero bueno o ganar masa muscular o lo que fuere siempre depende de lo que comemos pero lo más importante es mi estado emocional en función de lo que yo ingiero determina todo es más, si yo estoy mal por más buena comida que sea que no me va a caer mal me cayó mal como decía Silvi ¿por qué? porque emocionalmente yo no estoy bien no estoy armonizada entonces este trabajo de chakra que es amplio y hay un montón de trabajos hoy los voy a dirigir yo en una respiración una respiración se llama Bastrika que es el movimiento abdominal expande y contraigo el abdomen mientras respiro eso que hace? masajea mis órganos estimula el funcionamiento de mis órganos y mueve la energía que habita allí como un masaje del despertar de ese espacio aquí habita el poder de concretar las cosas me viene de las tripas es algo que viene de acá no viene de acá por eso el sistema estentérico tiene su proceso neurológico independiente trabaja solo del cerebro está aparte así que vamos a hacer la respiración miren así de simple ¿cuántas veces? empezamos con 7 respiraciones y esperamos porque puede ser que me maree se hace una hiperventilación descanso, 2 respiraciones y vuelvo a hacer otras 7 ¿cuántas veces? 3 veces 4 veces 5 veces recuerden hacerlo fuera de las comidas no haberlo ingerido líquidos hay un espacio de ayuno una hora por lo menos y concéntrense en lo que están haciendo y sobre todo visualicen el movimiento de esta zona voy a hacer 7 minutos ¿cuántas veces? y luego 2, 3 veces relajadamente y así que a practicar en casa por cualquier sitio nos escriben muchas gracias recuerden lo del ayuno antes y después de esa respiración nos vemos en un próximo programa ¡Gracias!